Hola, 2nd grade, ¿cómo estás hoy? Espero que estés feliz y bien. Bueno, hoy vamos a ver la página 16 del cuadernillo, 16, y los paragraphs. ¿Por qué? Porque hoy me vas a mandar el PDF de la copia de los paragraphs, ¿está? Yes, ok. Texto. Tiene que estar terminado, ¿sí? Y me vas a mandar, porque voy a llevar para corregir en el Google Classroom, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos que completar primero, yes, ok, en presente, y después pasar a pasado? Yes, ok. Esto es de la clase pasada. Eso me voy a llevar para corregir, o sea, vamos a tener que mandarlo, porque nos vamos a poner a corregir eso, a ver qué tal estuvo todo, ¿ok? Y si es clear, entonces, hasta ahí, hecho, ¿sí? Ok. So, voy a change it now. Preparar el syllabus, highlighter. Otra cosa que va a haber de tarea hoy, ¿sí? Va a ser el brainstorming, read the story, el brainstorming, el pasado de la short story, yes, ok, the bike race, ok. Entonces, tenemos que hacer, voy a explicarse la tarea, yes, before starting the class. Ok. Del cuadernillo, las páginas 167, 168 y 169. Breakfast, lunch, dinner. What do you eat for breakfast? ¿Qué como for breakfast? What do you eat for lunch? What do you eat for dinner? Y ponemos, I eat bananas, milk, yes, toast. For lunch, spaghetti and sauce. Y ponemos, for dinner, vegetable pie, yes, ok, y así. 168. Continue. Breakfast, lunch, yes, and dinner. 169, 169. What foods do you like to eat on a picnic? Vas a llenar esa basket. Draw, vas a dibujar, and then write. Y escribimos aquí. Yes, ok. What foods do you like to eat in a restaurant? Draw there. Ok, here. And write here. Yes, is it clear? I like blah, blah, blah. What foods do you like to eat in your house? I like pasta. I like barbecue. Yes. And that's all. Super fácil. Ok. So, tocat un instrumento. Yes. Instrument. Toca con instrument. Yes, ok. So. So. What's her name? What's his name? Yes. Her name. Para chicas, muy bien. Su nombre es. Is pa-pa-pa. His name. Is pa-pa-pa. Ok. What's her name? What's his name? Yes. We are going to make a round of questions. This came at the station. Ok. And then. We are going to go to. What's the time? What's the time? Repetition. What's the time? Y después. What time is it? What time is it? Yes. Cualquiera de las dos formas. It's. Yes. Tenemos o'clock. Yes. Half pass. Quarter pass. And quarter two. What time is it? It's ten o'clock. What time is it? It's quarter. Past ten. What time is it? It's half past ten. What time is it? It's eleven. Yes. It's quarter to eleven. It's quarter to eleven. Yes. Ok. Faltan quince minutitos para las once. Yes. Ok. Eso es lo que tenemos este año. Yes. Ok. Y media. Yes. Quart o'clock. Quarter pass. Quarter to. Half pass. Ok. Yes. Ok. What's the time? It's. O'clock. Half pass. No half. Half passed. Yes. Quarter pass. And quarter to. No quarter, eh. Quarter. Quarter. Half. Half. O'clock. Repeat. Quarter pass. Quarter to. Quarter pass. O'clock. Half pass. Ok. Is it clear? Right. So let's go to the projections now. Okay. So let's go to the projections now. Ok. 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 There we are. and what we have there what's his name, what's her name right, yes ok, so we're going to make a round of questions with what's his name, what's his name, what's her name what's her name, ok, well so we have Selena, Mary, Lionel and Tom, yes es conocido but I don't remember his name, ok good, ok, well so we put the name, yes, ok, debe ser algún cantante de ahora ok, good, so, what's her name her name is Selena, Selena Gomez, yes what's her name, her name is Mary what's his name, his name is Tom what's his name, his name is Lionel what's his name, his name is Tom what's his name, his name is Lionel what's her name, her name is Selena what's his name, what's her name, sorry her name is Mary ok, is it clear what's her name what's her name what his name his name is or her name is ok, is it clear you already know this so now we go to the time wait a minute look what's the time repetition what's the time or what time is it what's the time what's the time yes, ok so what's the time here recordamos la aguja cortita marca la hora el otro en los minutos la aguja eh it's three o'clock it's three o'clock yes is it clear ok number two what's the time what's the time it's quarter past nine what's the time it's half past eight half past seven perdón yes o le pongo half past eight ahí what's the time it's half past eight what's the time it's six o'clock what's the time it's quarter to eleven what's the time it's quarter past three ok is it clear ready entonces este mismo estos mismos clocks nos van a servir para hacer round of questions ok ready what's the time lo importante es aprender la hora yo sé que vos vas a saber cómo se dice o'clock cómo se dice half past cómo se dice menos cuarto y cuarto pero si no sabés identificar la hora va a ser imposible yes ok is it clear la aguja corta indica la hora y los otros la aguja rara los minutos tenemos y media y media el punto y cuarto menos cuarto y es ready set it go round of questions vamos a hacer una vez what's the time una vez what time is it las dos what's the time it's three o'clock what time is it you repeat after the sound it's quarter past nine what's the time it's half past eight what's the time it's six o'clock what time is it it's quarter to eleven what's the time it's quarter past three ok is it clear right well done partí con la hora en casa también yes ok good good ahora sí now we can go to the copies yes voy a explicar primero hacer un no explicar pero sí hacer una el brainstorming sí como un brief summary vamos a volver a refrescar perdón refreshment of ideas sí refrescar las ideas de cómo vas a hacer el brainstorming yes ok esta vez no en presente sino en pasado ok en forma de burbujas de bubbles vamos a escribir aquí the bike race who is the member the member the main character there ¿quién es el el personaje de ahí famoso Tom yes ok Tom lo voy a encerrar en otra bubble yes ok ¿qué es lo primero que hace la familia? yes Tom yes and his family ¿cómo se dice fueron al parque? el pasado de go es muy bien went yes went to the park went to the park ¿qué más pasó? yes they rode a bike muy bien rode a bike entonces lo importante en este brainstorming va a ser que el alumno se acuerde el pasado went went to road entonces no podemos poner go acá porque yo no estoy pidiendo en presente le vamos a poner girls tampoco sino que voy a poner todos los verbos en pasado el pasado de ride que es montar a bicicleta andar en bici es road ¿está? entonces voy a apretar atención pay attention to the verbs in the past ¿is it clear? yes or no yes teacher ok good entonces they went to the park yes by car yes ok is it clear? acá podemos poner ¿cómo sería el papá de Tom? muy bien Tom's Tom's father el posesivo drove the car el pasado de drive es drove the car y quiero que en el el brainstorming estén subrayados highlight with the highlight tab los verbos ¿yes? ok ¿por qué? porque ese brainstorming me va a ayudar ¿a qué? a contar para eso es el map este yes mind map o un brainstorming para que te ayude a recordar bueno ¿qué pasa aquí? aquí aparece otro personaje principal ¿sí? ok bueno los amigos bla 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 solo las ideas principales ¿eh? ok Jake aparece sacamos otra línea de ahí y aparece Jake ¿qué puedo poner de Jake? yes ok he was a good friend he wasn't a friend yes ¿qué puedo poner? yes yes ok voy a esa picture yes ok ¿qué puedo poner de Jake? he is a bully yes voy a poner is o was was porque quiero poner en pasado was a bully él era un bully yes he was a bully yes ok so Tom didn't like Jake and Jake didn't like Tom también puedo poner eso Tom didn't no le gustaba didn't like no don't like sino didn't like en el pasado Jake and Jake didn't like didn't like Tom is it clear? yes so this is the activity you have to do ¿ya? sí sigue yes ok so they run a race me voy a acordar del pasado run yes ok is it clear they run a race después corren una carrera yes ok they run a race yes ok they run a race a race to the tree yes what happened then Jake's bike is faster than Tom's bike yes then Tom fell off entonces me voy a acordar los pasados de los verbos fell off the bike se cae en la bicicleta yes Tom perdón Jake pushed aquí tenemos el verbo en pasado pushed Tom yes and Tom fell off the bike y así con las otras ¿qué pasa después? yes he fell off the bike oh Tom's parents Tom's parents porque yo voy a decir los papás de Tom Tom's parents voy a usar este posesivo el apóstrofe ese Tom parents helped Tom yes Tom was angry yes y así hasta el final de la historia yes Tom was angry yes they ran a race again then then Jake hit hit queda igual ese verbo es hit hit la segunda columna el pasado Stone he fell off the bike and this time yes Tom's father helped helped him yes he mended el verbo mend the bike entonces a todas estas ¿sí? yo a este verbo help ¿qué le voy a agregar? la ed porque lo voy a convertir en el pasado mend que es arreglar fix mend his bike Tom's father mended his bike in the end Tom and Jake were friends no was porque son los were friends they drank an ice cream and bye bye ¿está? entonces de esta manera vamos a hacer ¿qué cosa? they had an ice cream porque tenés el verbo have el verbo have pasa a have de esta manera vamos a hacer brainstorming ¿sí? the the bike race yes is it clear? right good so now we can go yes no te lo hago más porque si no lo va a estar haciendo la teacher sola super prolijo super marcados los verbos en pasado con el highlighter yes ok vas a ser super exitoso al contar la historia porque esta historia va a ser contada también ¿sí? y la vas a contar a la historia ¿sí? ya te voy a ir diciendo cómo cuándo ok is it clear? right so today we are going to go today syllables highlighter are you ready wait a minute wait a minute y vamos a poner watch the time watch the time ok watch the time en el puesto número 13 la unidad 3 puesto número 13 what's the time y le vamos a poner 30 del 9 unidad 3 puesto número 13 30 del 9 repasamos watch the time is it clear yes ok good what's what's her name what's his name ya no está porque son contenidos ya también de repaso del año pasado ya no pusimos en este sílabos ¿está? yes is it clear right good so this is done now open your cuadernillos yes yes and put the dates on these pages ok we are going to work on these pages page 9 así en este orden yes 23 24 25 41 42 and 43 yes ok 10 minutes 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 is it clear así para que sepas el timer el timing que te tenés que poner en cada una de las pages ok is it clear so let's go to page 9 page 9 9 join the questions and the answers no voy a unir con flecha voy a unir con la letra de al lado what's this B it's a cat B ok how are you I'm fine B le pongo la letrita yes 5 minutes te va a llevar eso no 10 eh más o menos ok then we go to page 96 23 perdón 23 23 you have to write his name o her name is her name is Emily his name is Brian her name is Margaret voy a la 24 voy a la 24 sigue el trabajo his name is Vincent her name is Anna his name is David her name is Julia and you go to 25 termina ahí en la 25 her name is Polly his name is Greg answer what's your name what's your name I'm rude how old are you I'm 41 years old how are you I'm happy I'm hot what's this yes what's this it's a train what are these they are planes yes es un tren todo completo que no se entienda que es que son dos ok eso sería hasta la 25 hasta ahí pages 23 24 and 25 15 minutes te pones y le ganas al reloj yes ok then we are going to go to page 41 ahora si vamos a la page 41 and you are going to ask and answer what's the time what's the time what's the time it's half past ten what's the time so you have the marker sentence marcada con el highlighter voy a hacer todas las questions primero y después todas las answers what's the time it's five o'clock what's the time it's nine o'clock sigo continue forty two what's the time it's half past one what's the time it's twenty past twelve esa no la tenemos si se nos escapó ese reloj ok pero te digo twenty past twenty past twelve read and draw ahora si dibujarle las agujas a ese reloj it's four o'clock it's half past twelve acuérdate que la aguja corta indica la hora y la aguja larga los minutos ok si es y media menos cuarto forty three sigue and then order the sentences acordate están desordenadas my mother doesn't like crisps have you got a banana you like ice cream do you like ice cream es una pregunta yes jake doesn't like hot dogs y así y así hasta las diez yes ok forty two and forty three ok is it clear yes 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 perdón acá forty one forty two and forty three twenty minutes ok ok yes ok is it clear right good forty one forty two and forty three en total twenty minutes forty one yes forty two and forty three yes ok good 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 well so ay sorry so this is all from here que vamos a hacer de tarea yes las pages que ya expliqué al principio de la clase 167 168 and 169 leemos otra vez the bike race que ya lo tenías leído vas a hacer el brainstorming como expliqué en la clase y me vas a enviar los párrafos que hicimos la clase pasada ¿sí? que tenían que pasar primero presente y den en paz ok so well see you next class have a nice weekend bye bye